¡Suscríbete al canal! Buenas noches, como siempre es un gusto estar de retorno en nuestro canal para traerles un tema importante respecto a la AFPnet. Bien, vamos a tratar cómo asignar un perfil a un usuario para que pueda presentar los descargos de las liquidaciones previas que nos llegan dentro de la plataforma de la AFP. Como siempre invitarlos a suscribirse a nuestro canal, de esa manera no se pierden nuestros materiales que publicamos día a día. Vamos a ingresar a la plataforma de la AFPnet. Creo que no es tan difícil para muchos ingresar a esto, ya saben el procedimiento. Lo que quiero mostrarles es, por ejemplo, si nosotros no vamos a transacciones, no está habilitada la opción en donde nosotros podemos consultar o presentar los descargos de la AFPnet. ¿Cuál es el primer paso a seguir? El primer paso tenemos que crear un usuario, asignarle obviamente el respectivo perfil para que éste pueda presentar los descargos. Entonces vamos a crear un usuario, no vamos a administración, no vamos a usuario y vamos a agregar un usuario. Pero naturalmente el sistema nos va a pedir la información del usuario que le vamos a asignar a esta facultad. Bien, entonces ingresamos la información de la persona que le vamos a, de alguna manera, a dar este permiso para que haga las transacciones utilizando la plataforma de la AFPnet. Bien, vamos a ver, nos pide el DNI, para este caso vamos a ingresar el DNI, vamos a ingresar el área, recursos humanos, el puesto, todo lo que están con un CHEP es información relevante o en todo caso con un asterisco es información relevante que tenemos que poner o tenemos que almacenar y obviamente para que el sistema nos valide. Bien, entonces hay una opción que, por ejemplo, queremos darle el permiso para que esta persona pueda visualizar el detalle de las planillas, pues simplemente lo que le damos es en la palomita activar. Y le damos grabar la información. Y bueno, ya se nos ha creado un usuario, vamos a copiarlo en nuestra hoja, el usuario para este tema, para posteriormente poder ingresar. Bien, nos dice que es EMP006. Ya, perfecto, lo tenemos ahí. Entonces vamos a buscar al usuario para poder asignarlo a los respectivos perfiles. Bien, como podemos observar está dentro de la plataforma. En este caso vamos a editarlo para poder asignar los perfiles. Bien, ya vamos a ahorita asignar perfiles en la opción que nos dice y entonces vamos a marcar esta opción que nos dice liquidaciones previas. Le damos o seleccionamos, perdón, el perfil para que de esta manera esta persona pueda presentar los descargos. Bien, le damos grabar, le damos grabar y es muy importante también asignarle una contraseña para que pueda ingresar esta persona y de esta manera pues haga las transacciones. Vamos a darle a asignar clave. Bueno, voy a asignarle en esta oportunidad una clave fácil de recordar, 5.5, para que de alguna manera no tenga mayor inconveniente. Le damos grabar la información, le damos grabar toda la información para que así de esa manera esta persona pueda ingresar. Bien, entonces vamos a salir de la plataforma general. Bien, entonces ingresamos con la clave o el usuario que le acabamos de asignar a esta nueva persona para que maneje el tema de las liquidaciones previas. Ingresamos el RUM del contribuyente o del cliente, ingresamos el usuario, ingresamos el usuario, ingresamos la contraseña que le hemos asignado 5.5 y vamos a ingresar para poder visualizar la información. Bien, como podemos observar entonces ya tenemos la información o en todo caso hemos ingresado con el usuario. Vamos a ver si está habilitado para este caso el tema de la FP. Como podemos observar si ha habilitado el tema de las liquidaciones o la opción liquidaciones previas, podemos hacer las consultas respectivas al respecto. Vamos a ver los que están en proceso, están en proceso, no hay ninguna liquidación previa que esté en proceso. Los que están pendientes, no hay ninguna liquidación que esté pendiente en los casos que están cerrados. Y como podemos observar entonces están, digámoslo, tres, digámoslo, liquidaciones previas que están cerrados. Por ejemplo, septiembre del 2017, octubre y el periodo de vengue diciembre del 2017. Están esos periodos cerrados porque se han presentado los descargos. Entonces, como podemos observar la información, tenemos también la opción habilitada para presentar los descargos respectivos. Y, naturalmente, aquí podemos presentar, descargando, en todo caso, el archivo que nos da la FP, que es un archivo en Excel. Lo podemos descargar para poder llenar la información y de esa manera poder presentarlo a través de esta plataforma. Bien, como podemos observar entonces, este es el archivo que la FP nos envía, o digámoslo, para poder presentar el descargo. Información relevante que debemos tomar en cuenta cada una de las columnas que nos, digámoslo, nos piden. De esa manera, sería la forma como se presentan, digamos, los descargos a través de la plataforma de la AFP. Bien, es un tema muy corto que hemos creído conveniente, digámoslo, tomar para esta oportunidad. Y espero que les sirva de mucho a los amigos que están día a día dentro del marco de las operaciones. Y nada, si tienen alguna consulta, no duden en hacernos llegar. Nosotros encantados de poder contestarlo.